Aquí estamos terminando revisiones de trabajo y nos llegó esta maquinita de antemano pues es una máquina china y entonces dice el señor que la máquina trabaja pero que a la hora de esforzarla que la máquina no le está cortando entonces mira aquí metal se acabó en el resto la ponemos aquí fue madre miren esto es una camota virgen santísima cama de cama será posible real de estar cometer el club nuevo vamos a ver cómo queda porque siempre cuando local sabes que alto pero es que es bastante tiene casi medio centímetro vamos a dar al restarar qué pasa porque la ranura está bien el resuelto está bien entonces bueno a lo que yo voy cuando una máquina meten a trabajar a pasto y la máquina es boca pero no logran hoy corte se siente que no hay fuerza aquí está muchachos bien no tiene con qué bueno ahí les dejo que aprendan ahí cuando ella la metan a corte y no van de la cuchilla no corte se quede trabado sienta que patina revisión de una vez de close